¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Emi, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Para este video, siguiendo con la temática del Día de las Brujas o también conocido como Halloween, quise traerles una receta de un postrecito bastante delicioso, también es con auyama o calabaza o zapallo. Son unos cupcakes con una decoración algo particular, algo lindo, curioso, que uno los ve y dice no, yo no me los quiero comer. Pero aún así, les prometo que si los prueban, les va a encantar porque quedaron supremamente deliciosos y a mí me encantaron. Si ustedes quieren saber cómo se preparan estos deliciosos cupcakes y qué decoración tienen, vamos a comenzar con el video. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 tazas de auyama hecha puré, 2 tazas de harina de trigo, 1 taza de azúcar, 2 huevos, 1 taza de aceite, 1 taza de leche, 1 cucharadita de polvo para hornear, 1 cuarto de cucharadita de bicarbonato y 1 cuarto de cucharadita de sal. Lo que vamos a hacer es tomar un recipiente grande y vamos a poner los huevos. Cuartén que todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Junto con los huevos vamos a poner el azúcar. Yo utilizo azúcar morena, pero ustedes pueden utilizar el azúcar blanca. Esto lo vamos a batir muy bien. Lo podemos hacer con batidora eléctrica o con simplemente un globo o un tenedor. Lo que queremos es que se esponje bastante los huevos y agregamos el aceite a esta mezcla sin dejar de batir. Lo vamos a integrar muy bien. Ahora agregamos la leche y vamos a agregar la auyama y lo vamos a mezclar bastante bien para que se integre toda la auyama con el resto de los ingredientes líquidos. Este ingrediente es opcional y yo siento que siempre los pongo en todos los videos y es que podemos agregarles unas cuantas goticas de esencia de vainilla para darle un poquito de sabor. Mezclamos y lo vamos a reservar. Ahora vamos a tomar la harina de trigo y vamos a poner el bicarbonato, el polvo para hornear y la sal. Lo vamos a mezclar muy bien para integrarlo en la harina de trigo. Ahora vamos a buscar nuestros ingredientes secos y vamos a integrar nuestra harina de trigo junto con un colador. Es decir, vamos a cernir nuestra harina para así evitar que se hagan los grumos. Vamos a hacer esto pero antes de seguir agregando harina vamos a mezclar con movimientos envolventes para evitar que se hagan también los grumos. Así que vamos a ir agregando poco a poco toda la harina hasta que se termine. Cuando hayamos terminado vamos a empezar a buscar nuestros capacillos para cupcakes. Y la idea en este caso es que utilicemos colores que sean más o menos similares a los de Halloween. Vamos a empezar a rellenar y aquí les aconsejo que rellenemos más de la mitad del capacillo. Así que simplemente vamos a rellenarlos casi llegando a todo el borde pero obviamente no tanto al borde porque después se nos van a salir toda la mezcla. Nos salen aproximadamente 15 cupcakes. Ahora vamos a ponerlo en una bandeja para cupcakes. En este caso yo no tengo pero yo utilizo esta bandeja para galletas. Y lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados celsius aproximadamente por 15 a 20 minutos. Los ingredientes que vamos a necesitar para la decoración. Primero que todo es galletas Oreo. La vamos a abrir con mucho cuidado porque no queremos que se nos vayan a romper. Y en un recipiente aparte vamos a poner la crema porque sí vamos a utilizar la crema. Esto lo vamos a hacer con todas las galletas y tengan en cuenta que la cantidad de galletas que vamos a necesitar es la cantidad de cupcakes que nos salgan para así hacer la decoración de todos. Como sé que ustedes ya vieron la miniatura de este video simplemente vamos a hacerle los ojitos a estas arañas. Vamos a utilizar lo que es la crema de nuestras galletas Oreo. Vamos a tomar un pedacito y le vamos a hacer unas bolitas con esta crema para así simular los ojitos de las arañas. Yo sé que las arañas no tienen dos ojos pero en este caso para que se vean más tiernas vamos a ponerle dos ojitos. El relleno de las Oreos al ser tan cremoso simplemente se va a pegar perfectamente a la galleta. Esto lo vamos a hacer con todas las galletas que tengamos. Si ustedes ven que se están quedando un poquito cortos de crema tocará hacer los ojitos un poquito más pequeños para que nos puedan alcanzar. Hemos terminado, este es el resultado pero ahora hay que hacerle la pupila a los ojitos así que con chocolate derretido vamos a hacer un pequeño puntico en cada uno de los puntos blancos. Cuando hayamos terminado de ponerle los ojitos por completo a nuestras arañas lo que vamos a hacer es llevarla a la nevera para que el chocolate derretido se ponga duro. Ya con nuestros cupcakes fríos vamos a ponerles una cobertura circular a nuestros cupcakes en la parte superior. Yo estoy utilizando crema chantilly instantánea. Ustedes pueden utilizar la crema que más les guste, la que ya viene preparada o pueden hacer esto la crema simplemente con claras de huevo y azúcar. Vamos a hacer esto con el resto de los cupcakes. Ahora con chocolate derretido vamos a hacerle unas paticas a nuestros cupcakes, es decir unas cuantas líneas en los lados para que simulen las paticas de las arañas. En mi caso yo tengo este producto que viene ya el chocolate en crema derretido pero ustedes pueden comprar el chocolate que viene en barra y derretirlo en el microondas para que quede líquido. Ahora simplemente vamos a poner las galletitas con los ojitos en la parte de arriba que quede concordando con las paticas. Así es como quedan nuestros cupcakes, bastante sencillos, tiernos, bonitos, deliciosos. Ojalá que lo puedan intentar porque van a ser la sensación de sus fiestas. Y bueno, ¿qué tal les pareció este video? La verdad es que es un video bastante sencillo. La decoración queda muy bonita y es demasiado fácil de hacer y es muy económico porque los ingredientes los encontramos en la tiendita del vecino ahí en la esquina. Es una opción bastante buena para cuando tengamos alguna piñata o si nuestros hijos, sobrinos, primos están cumpliendo precisamente en esta época de Halloween podamos decorar la mesita dulce con estos cupcakes sin necesidad de ir y contratar a una persona que nos lo haga. Nosotros mismos lo podemos hacer y esa es la idea de estos videos. Que algo tan sencillo, algo tan bonito y algo tan económico lo podemos hacer con nuestras propias manitas sin necesidad de tener que ir a contratar. Así que como yo les digo en todos los videos, si se quieren suscribir, en la parte de abajo lo pueden hacer. Y no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda avisar cada vez que ellos suban video. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.